La familia, los amigos y por supuesto todos nuestros ancianos de Jali, Arequipa, ahí están los jóvenes, por supuesto también los niños ahí para bailar, ¿no? Así es, cultivando, cultivando a costumbres desde su querido Perú, todo firmado y grabado con cámaras profesionales esta noche, esta tarde, que tenemos el grande aniversario de nuestros amigos de la banda San Isidro de Junca. Participación de la única clara de su querido Perú, para bailar esta tarde, feliz aniversario de la banda Wendig, San Isidro de Junca. Y sigue llegando la mente, sí, mirá nuestros amigos, aquí a Alejandro Guerrero. Ahí viene llegando nuestros amigos, los invitados, hoy viene a pico los padrinos para celebrar el aniversario de la banda San Isidro de Junca. Y para dibujar la riquísima trichada, puede venirnos como Prince Aguirre. Tenemos también la saludcida Prince en Callao para brindar. Ya estarán llegando los artistas, preparado un escenario para los artistas que vienen llegando ya también, San Isidro de Junca. Así que, con un tiro espectacular de aniversario de la banda San Isidro de Junca, al equipo a Perú. Así se baila, así se goza. ¡Gracias! 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 ¡Agua, abribe, agua! ¡Afuera, acuérrate! Música